Muy buenos días, Dios les bendiga, iniciando una semana más laboral. Siempre hablamos de que el primer día de la semana es el domingo. Estamos felices de poder iniciar este tiempo de oración, presentando todas estas peticiones que hemos estado orando y como siempre les animamos a que sigan enviándonos esas peticiones de oración para que podamos orar, todas aquellas necesidades que usted tenga. Déjenos ayudarle, déjenos apoyarle en este tiempo tan necesario para comenzar esta semana con la fe puesta, con la mirada puesta en aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que usted y yo podemos pensar. Iniciamos esta semana laboral, pues como decía Lidl Milce, meditando en el libro de Salmos. Y el viernes comenzamos a meditar en los 11 primeros versículos del Salmo 37. Un Salmo que nos anima, un Salmo que está lleno de consejos para usted y para mí. Y recordemos que era un Salmo de David dirigido a usted y a mí. No era dirigido a Dios como en otros Salmos, como hemos estado viendo en estas semanas anteriores, donde él presentaba plegarias, quejas, presentaba alabanzas, adoración a Dios. No, este es un tiempo donde, o es un Salmo donde esa palabra es para usted y para mí directamente. Voy a pedirle a Lidl Milce, por favor, que nos pueda leer, vamos a, desde el versículo número uno, vamos a recordar lo que el Señor nos habló la semana pasada. Por favor, léanos del versículo uno hasta el veinticuatro. Amén. Amén. El camino de los malos, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo, del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna o hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar, y no estarás allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. Entonces, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas, y entensan su arco, para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Pero es lo poco del justo, que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos serán para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado, y no paga. El justo tiene misericordia, y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén, amén. Muchas gracias, Milce. Este Salmo de David, Salmo 37, como digo, es un Salmo de consejo para usted y para mí. Son consejos útiles que usted y yo necesitamos poner en práctica. Como siempre les digo, la palabra no es solamente para leerla, la palabra es para vivirla. Y aquí en el contexto podemos entender de que es David dirigiéndose quizás a una amiga, a alguien que también tenía temor de Dios, pero que en un momento dado, al ver la prosperidad de los pecadores, de los impíos, comenzó a impacientarse, comenzó a tener envidia. Y aquí el consejo de David es decirle, no te impacientes, no tengas envidia. Comienza a confiar en Dios. Tú confía en Dios, tú haces el bien, no te preocupes por aquellos que tienen riquezas, aquellos que están alcanzando riqueza y muchas veces inegales. ¿Por qué? Porque así como viene la riqueza de una manera ilegal, de la misma manera rápidamente se vuelve a ir. En cambio, David le dice, deleítate en Jehová. Deleítate. Y vimos una palabra clave también en este versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. El deleitarse es en Dios, en Jehová, no en cualquier cosa. Hay muchas cosas que ustedes no las podemos deleitar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de ello? Pero para poder tener un corazón feliz, para que ustedes y yo podamos vivir de una manera tranquila, el secreto está en deleitarse, es disfrutar de lo que Dios nos da. Y algo que el Señor nos habló el viernes es que usted y yo tenemos que deleitarnos aún en las cosas pequeñas, en las cosas más mínimas. Tenemos que ver a Dios en esas cosas. Y es ahí donde usted y yo vamos a deleitarnos en Dios y hay promesa para usted y para mí. Porque la consecuencia de deleitarse es que Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Wow, esto es una promesa tan tremenda para usted y para mí. Otro consejo de David es que quitará su envidia, quitará su mirada de la riqueza de los impíos. No, la pusiera en Dios y además que encomendara a Dios su camino, que confiera en él. Y esto es otra manera también de deleitarse. Cuando usted encomienda a Dios su camino, encomienda a Dios su vida, cada decisión que usted vaya a tomar, que sea Dios que le dirija, que sea Dios que le confirme, eso también es deleitarse. No solamente es para poder obtener un beneficio. No hay mayor beneficio, amados, que Dios dirija nuestra vida. Y el resultado es que el final de los impíos es bien conocido. Porque están llenos de injusticia, porque están llenos de maldades. Y el consejo, otro consejo fue guarda silencio. No te quejes. Tú comienza a esperar en él. Y ese es otro motivo para poder deleitarnos en él. Amados, cuando el salmista nos dice aquí, guarda silencio, es porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y nos quejamos delante de Dios y mira él cómo estás prosperando y mira yo cómo yo te estoy sirviendo, yo estoy en la iglesia, yo soy hijo tuyo, bla, 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 bla. Y no dejamos a Dios que está hablando y no lo estamos escuchando. Por eso el salmista le decía a este amigo suyo, oye, deja la ira, deja el enojo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, esos sentimientos, esas emociones lo que nos hace es actuar de una mala manera. Entonces, cuando nosotros guardamos silencio, cuando estamos esperando en Dios, es ahí donde vamos a recibir dirección. Sabiendo de que nuestros días, nuestros tiempos están en las manos de Dios. En esas manos que fueron clavadas en la cruz. Y es ahí donde usted y yo podemos descansar de una manera sobrenatural. Y hay promesas en este salmo lleno de promesas. Hay una que constantemente el rey David está recalcando y es que vamos a heredar la tierra. Y no solamente se está refiriendo a un futuro, sino también a un presente. Y eso es razón más que suficiente para deleitarnos y descansar en el Señor. Descansar en sus promesas. Ahora, continuamos por el versículo 12, donde lo habíamos dejado el viernes. Y el salmista continúa diciendo. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco. Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Este es el contraste entre el final de los pecadores y el final de los justos. ¿Recuerdan que en el versículo 9 la líder Emilce leyó de que ellos iban a ser destruidos? Y que nosotros íbamos a heredar la tierra. Esa es la promesa. Entonces, cuando se habla del maligno, cuando se habla del impío, del pecador, se refiere a esas personas que no se arrepienten de su maldad. Son esas personas que no tienen en cuenta a Dios, que actúan como si nunca van a tener que dar cuentas de sus malos caminos al Señor. La palabra nos dice constantemente de que vamos a tener que presentarnos delante de Dios y vamos a rendir cuentas. Y como siempre les digo, no solamente de nuestros hechos, sino también de nuestras palabras ociosas y también de nuestros pensamientos. Entonces, esas personas pecadoras, impías, malignas, como nos dice aquí en este salmo, son aquellas que voluntariamente ignoran a Dios, dan la espalda a Dios. No les importan las consecuencias de sus actos. Siempre se están inclinando a hacer mal, siempre. Y todo eso a pesar de que Dios los está llamando, pero ellos siguen obstinadamente, de una manera necia, haciendo cosas malas. Esas personas que, malignas, impías, pecadoras, son aquellas que no tienen temor de Dios en sus corazones. Los malvados no pueden aguantar la influencia de un creyente, su presencia, esa presencia que irradia la luz de Cristo. La líder Emile Cebrava diciendo, Señor, que lo que emanamos, y lo que emanamos es la presencia de Dios. Por eso, cuando usted entra a un lugar donde está cargado, donde el ambiente espiritual es bien tenso, y usted entra y comienza la atmósfera espiritual a cambiar, paz. Seguramente le ha pasado que cuando una persona inconversa habla con usted, le dice, es que siento tanta paz cuando hablo con usted. Claro, es la influencia del Espíritu Santo en su vida, que se manifiesta, se sienta la paz. Usted emana, irradia paz, irradia la luz de Cristo. Pero así como la gente se da cuenta, hay gente que no lo aguanta. Se ha dado cuenta también de que hay gente que, sin usted saber por qué, le hace la vida imposible, por eso mismo, porque no soporta la presencia de Dios en su vida. Y este Salmo, estos versículos que hemos estado leyendo, dice que el malvado no tiene compasión. Comienza a maquinar maldad. Dicen que crujen sus dientes contra los justos. Esto es un hebreísmo que habla de lanzar maldiciones contra las personas, contra los justos en este caso. Dicen que desenvainan espada, intensan arco, y todo eso para matar a los de recto proceder. Aquellos que caminan de una manera recta, aquellos que van caminando en el temor de Dios. Pero hay una expresión que más me gusta todavía. Es que dice que todos esos que están haciendo cosas en contra de los hijos de Dios, en contra de los justos, dice que el Señor se va a reír de ellos. ¡Guau! Y esta expresión habla de que si usted y yo mantenemos, nos mantenemos en fe, haciendo lo correcto, buscando a Dios, eso habla de que Dios nos va a librar de todas esas obras de maldad que se está levantando en contra de nuestras vidas. Si nosotros firmemente nos mantenemos, nuestra mirada en Jesús, ahí viene la palabra que dice que Él vino a romper toda obra de maldad. Y es más, dice que su espada entrará en su mismo corazón. Es decir, todas las trampas que esos hombres malos, los míos, los pecadores, en contra de su vida, al final, todo eso que están tramando, va a ir en contra de ellos. El Señor va a romper todas esas cosas con las que el hombre pecador, el impío, el malvado, va o está pretendiendo destruir a los justos. Eso me hace recordar en el libro de Esther, ¿se acuerdan? Cuando Amán hizo una horca para Mardoqueo, ¿se acuerda? Al final fue Él el que fue sentenciado a muerte, a morir, ahorcado en esa misma cuerda, en esa misma soga que había hecho una horca para Mardoqueo. Amados, Dios es fiel en su palabra, fiel. Y Él nos da una promesa que ninguna arma forjada contra ti, contra mí, va a prosperar. ¿Cuántos reciben esa promesa? ¡Aleluya! Continúa el versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, el que sostiene a los justos, es Jehová. ¡Guau! Mira, ya que lo que tiene el impío no puede durar. Aquí el salmista está diciendo, mejor es lo poco. Tiene el justo que todo lo que puede poseer el impío. Amados, una vida recta. Una vida que confía plenamente en Dios. Esa es la mejor, como diría el economista, la mejor estrategia de inversión a largo plazo. La recompensa de los impíos es que sus brazos van a ser quebrados, mas la recompensa de los justos es ser sostenidos por los brazos de Dios. ¡Guau! Amado, usted imagínese estar sostenido en los brazos de Dios. En los brazos que tiene provisión sobreabundante para su vida. En los brazos que sostiene en paz, en tranquilidad. Por eso, el salmista dice, mejor es lo poco. Aquello que tiene el justo, si es poco, vale más que todas las riquezas del impío. Por eso, el proverbio nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no hay cosa que enriquezca más que estar sostenido por Dios. ¿Por qué no añade tristeza? Nos dice. Amados, los que hacen riquezas ilegales viven con un temor constante de que, bueno, pueden perder todo lo que han conseguido o lo pueden descubrir. Tienen que estar siempre maquinando mentiras para poder no ser descubiertos. Toda trama de corrupción política, por ejemplo. Cada dos por tres sale de que hay riquezas en paraísos fiscales. Amados, y usted piensa que esos hombres sí estarán disfrutando, pero los disfruta de una manera no sana. Porque tiene que estar constantemente encubriendo su pecado, encubriendo esas riquezas ganadas de manera ilegal para no ser pillados. Y su final es que se quedan sin nada ni en la cárcel. Hay un proverbio en el cual, no es de Salomón, es de Agur, en el cual él pedía de que Dios le librara de dos cosas. Que le librara de la vanidad y que le librara de la palabra mentirosa. Mentirosa. Sí. ¿Por qué? Porque él quería tener una forma de hablar y de actuar llena de honestidad. Pero también él pide otra cosa. No me des pobreza ni riquezas. O sea, él quería estar satisfecho con la provisión de Dios en su vida. Ni riquezas ni pobreza. ¿Por qué? Se ha dado cuenta de que una persona cuando prospera, cuando comienza a tener abundancia, llega un momento que dice, no necesito de Dios. Y lo que aquí el proverbista está hablando también es que si me da riqueza puedo que me sacie y te niegue. Y al lado contrario, si una persona está en pobreza extrema, tiene el riesgo incluso de amargarse contra Dios, blasfemar contra Dios. Entonces debemos pedirle a Dios lo necesario para que nos ayude a estar contentos con lo que él nos da. ¿Te acuerdas cuando estuvimos meditando en la escuela de oración y durante largas semanas estuvimos hablando del Padre Nuestro? Esa oración modelo. Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. Para hoy y mañana habrá otro pan nuestro de cada día. Dios va a traer provisión para nuestras vidas. Así que el consejo de aquí del salmista David hacia su amigo y para usted y para mí es no tengas envidia. No comiences a desear. Porque la envidia, si recuerda la definición que vimos, es que nos lleva a pensar o a desear de que a esa persona le vaya mal. Eso es la envidia. Amados, hay pan para cada día de nuestras vidas. Porque nuestra vida está en sus brazos. Él nos sostiene. Y quiero que sepa algo, amados. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Y que tengamos salud. Pero que la prosperidad no solamente sea económica, sino que sea una prosperidad en todos los ámbitos, en su familia, en su trabajo, en sus estudios. Eso también es prosperidad. No solamente lo monetario. Y aquí Agur tenía su corazón centrado en Dios. No me dé riquezas, no me dé pobreza. Dame lo necesario. Por eso yo me contento. Porque sé que voy a caminar en línea contigo. Amados, ese era el deseo de este hombre, de honrar a Dios, tanto en su hablar como en su diario vivir. Su corazón centrado en Dios. La pregunta es, ¿su corazón, mi corazón, está centrado en Dios? ¿O está pensando en las riquezas? ¿Están pensando en lo que otras personas tienen? ¡Guau! Continuamos. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. ¡Aleluya! Más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¡Aleluya! Escuche, la aparente, la aparente prosperidad de los impíos es temporal y es pasajera. Pero dice aquí, la heredad, aquellos que recibimos por el hecho de ser hijos, la heredad de los rectos es eterna. Entonces, todo esto es una razón más para estar evitando la preocupación, para estar evitando la envidia de aquellos que aparentemente y temporalmente tienen prosperidad. Dice que Jehová conoce los días de los perfectos. Dios conoce tus días, Dios conoce tus circunstancias, Dios conoce tus heridas, Dios conoce tu capacidad incluso para poder soportar esas situaciones. Y Él va a hacer dos cosas, amados. Lo primero que Él va a hacer es acortar las pruebas. Estás pasando quizás por un momento de escasez que te hace desviar la mirada hacia las cosas que los impíos están teniendo. Estás albergando envidia en tu corazón. Por ese momento de crisis, analice algo. Analice su fidelidad con Dios. O también analice si realmente estás derrochando, estás siendo mal administrador de lo que Dios te está dando. Muchas veces es más por lo segundo que por lo primero. Ay, pero yo diezmo y mira cómo estoy. Escuche, mire a ver si usted está administrando mal sus finanzas. Y esa es una prueba. Y Dios puede acortar esa prueba o dos, Dios puede o va a mostrar su poder. Aquí el salmista nos dice que los justos no seremos avergonzados en el mal tiempo. Dios no va a permitir que la gente diga oye, ¿y dónde está tu Dios? Tanto que tú crees, tanto que tú hablas, tanto que tú estás en la iglesia y mira cómo estás viviendo. Dios no te va a dejar pasar vergüenza porque dice está por una promesa para usted y para mí. Márquela ahí en su Biblia. Vamos a ser saciados en el día de hambre. Aleluya. Él es nuestro pastor y él no va a pastorear. Él nos va a llevar por delicados pastos al lugar correcto. en cambio el final de los pecadores dice que serán consumidos como la grasa de los carneros y recuerda la grasa de los carneros era lo más preciado del sacrificio y eso era entregado a Dios. Entonces, fíjese que el final de los pecadores que no se arrepienten van a ser consumidos en el fuego de la ira de Dios. Así que hay una oportunidad. Dios siempre está dando oportunidades de arrepentimiento para aquellos que están haciendo el mal. Verso 21 El impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Entonces, fíjese que David sabía la diferencia que la diferencia entre el impío y el justo estaban en lo que creían en quien confiaban y también en su conducta. El impío es alguien que toma prestado y que no regresa nada. Y los pecadores usan métodos amados para obtener ganancias deshonestas. no piensa en el prójimo no le importa si ha dejado sin comer a esa persona. Ahora estamos viendo la noticia constantemente o constantemente de ese tiempo muchos años atrás hubo una trama de corrupción enorme de 800 y pico millones de euros desaparecidos que eran de los de la gente que entró en ERE en ERTE y bueno los políticos se lo fundieron todo ese dinero se lo repartieron entre ellos. No le importaron si gente que se quedaron sin trabajo cobraban o no cobraban tenían para comer o no tenían para comer esas son ganancias deshonestas y esos métodos pecaminosos para obtener esas ganancias esas riquezas finalmente tienen un amargo final. Hay cárcel de consecuencias pero el justo es dador está lleno de misericordia tiene compasión por los demás el que es justo siempre está pensando en ayudar y vuelve a repetir por tercera vez la promesa de que van a heredar la tierra. Aleluya por Jehová son ordenados los pasos del hombre dice el versículo 23 y él aprueba su camino o sea la recompensa para los justos no es no es solamente en el tiempo venidero sino también en la actualidad y esa recompensa es que Dios guía nuestros pasos mientras usted y yo estemos buscando a Dios mientras usted y yo nos estamos delitando en él durante todo nuestro caminar diario estamos probando la voluntad buena agradable y perfecta de Dios hermanos y la mejor decisión que usted y yo podamos tomar es alejarnos del pecado ser guiados por el Espíritu Santo de Dios entonces si usted y yo corregimos nuestra vida de esos malos pasos el Señor se agrada de nosotros y dice aquí va a firmar nuestros pasos Dios quiere ordenarnos Dios quiere ordenar cada paso cada decisión que vamos a tomar y que Dios ordene nuestros pasos significa que vamos a tomar decisiones correctas acertadas piense un poco cuántas decisiones usted ha tomado en su vida que no fueron guiados por Dios y usted está sufriendo las consecuencias hoy día pero si nosotros permitimos a Dios que Él ordene nuestros pasos Dios va a estar cuidando para que usted y yo no hagamos cosas que nos perjudiquen wow ha pensado eso uno comienza a recordar ay si si hubiera permitido porque escuche no es que Dios no nos haya guiado sino que nosotros no hemos querido ser guiados porque el Espíritu Santo nos decía no es por ahí no es ese el camino no es esa la decisión ay pero es que a mí me gusta es que yo quiero es que a mí yo es lo mejor para mí y después viene el tropiezo después viene la caída entonces permitamos que Dios ordene nuestros pasos para tomar decisiones acertadas correctas y no suframos consecuencias todo lo contrario que tengamos bendición tras bendición en nuestras vidas y terminamos con el versículo 24 cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano aleluya vamos una cosa tiene que estar bien clara no estamos exentos de pecar pero como siempre les digo el pecado tiene que ser un accidente no podemos decir que estoy en la gracia y que Dios me perdona escuche la gracia no significa que usted y yo debemos aprovecharnos de ella para estar cometiendo todo tipo de pecado y después digo bueno me arrepiento y Dios me perdona escuche la gracia no es una tarjeta de crédito que usted usa cuando le dé la gana aquel que ha nacido de nuevo aquel que tiene un corazón justo mantiene un estilo de vida que no quiere ofender a Dios un estilo de vida que no quiere vivir en pecado el que realmente tiene un corazón justo que ha nacido de nuevo quiere vencer las debilidades y eso lo va a hacer lo único que la única manera por la cual puede vencer las debilidades escuche es por medio del poder de la palabra esa palabra viva y eficaz y el poder del Espíritu Santo y hay una promesa para usted y para mí si caemos dice no quedaremos postrados y la razón es porque Dios te sostiene de su mano no sostiene de su mano aleluya el apóstol Juan mucho tiempo después vino a decir algo así como comienza a relatar cosas de que si pecamos Dios nos limpia de toda maldad si nos arrepentimos si confesamos nuestros pecados y él comienza a darnos ciertas instrucciones pero en el capítulo 2 de la primera carta él comienza diciendo amados os digo una cosa todo esto que os he contado es para que no peguéis pero si da la casualidad de que algunos de ustedes pecan quiero que sepa una cosa que tenemos un abogado delante del padre y ese abogado es Jesucristo el justo y ese abogado escuche jamás ha perdido un caso aleluya wow esto es promesa para usted y para mí él sostiene no sostiene en su mano gloria a Dios aleluya vamos a dejarlo aquí mañana continuamos a partir del versículo 25 voy a pedirle a Lidia de Milce por favor que eleve una oración al señor por esta palabra amén gracias señor por esta hermosa palabra señor que ha entrado señor a nuestros corazones señor te damos gracias señor y te pedimos señor que seas tú señor alejándonos señor de todo enemigo señor que quiera venir señor a robar señor esa esa plenitud señor y quiere robar señor esa esos propósitos que tú tienes para nuestras vidas señor te pedimos que seas tú señor ayudándonos a seguir deleitándonos señor en tu palabra y en ti señor porque sabemos señor que lo mejor está por venir y en ti señor encontraremos la victoria señor gracias señor te damos señor en el nombre poderoso de cristo jesús amén 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 muchas gracias amados por estar conectados nos vemos mañana a las 6 de la mañana continuaremos en un tiempo de oración presentando todas esas peticiones que ustedes están enviando les animamos que sigan enviando peticiones para poder poner adelante del trono de la gracia y mañana continuamos meditando en este salmo 37 hermosísimo que dios nos está regalando amén lleno de promesas para su vida y para la mía que tengan una semana llena de bendición que hoy sea dios resplandeciendo su rostro sobre su vida abriendo puertas que usted lleva tiempo llamando y que no se abren la palabra dice llama y se te abrirá dios está en el control de su vida amén dios lo bendiga besos en el corazón abrazos nos vemos mañana shalom y Amén. Amén.